Yeah, yeah, yeah Ardi Es la voz, bitch Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Estamos sonando los grandes, o sea que no sale uno vivo Ando volado, mi nave parece que fuera sencillo No me interesa, no es merda, yo vendo las drogas sonido Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Todos esos hijos de puta ya vieron que tengo el estilo Ando sonando los grandes, o sea que no sale uno vivo Ando volando, mi nave parece que fuera sencillo No me interesa, no es merda, yo vendo las drogas sonido Bass, bass, esa puta quiere bass Se la tiro con mi gang, 100% reading life Bass, 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 bass 3 Base, base, esa puta quiere base trate con mi gang, 100% orillin ride Base Esa puta quiere base Putra de mierda tegeno mikam Esta puta quiere Gracias por ver el video